Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez y aquí damos inicio. Presentan CEP y SEC antologías de libros de texto traducidos a lenguas indígenas. Con contenidos que abordan una serie de proyectos orientados a promover y fortalecer el uso de las lenguas indígenas en las actividades escolares, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura presentaron las antologías de libros de texto traducidas a las lenguas Yaqui, Mayo y Sedi. Este material bibliográfico es una acción significativa de la política educativa nacional y estatal con perspectiva intercultural, por lo que la SEC seguirá impulsando proyectos como este para que el alumnado de las comunidades indígenas cuente con material didáctico y académico en sus lenguas maternas como parte de la construcción de un sistema educativo inclusivo, participativo e incluyente. Un siguiente paso en esta iniciativa será ampliar las traducciones de los libros de texto de primaria y secundaria a otras lenguas para garantizar una educación indígena plurilingüe y desde la perspectiva de la interculturalidad. Se lleva a cabo Simulacro Nacional 2024 Para honrar la memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022, así como a las personas afectadas, personal de la Secretaría de Educación y Cultura se sumó al Simulacro Nacional 2024. La experiencia de participar en este evento fue a su vez un exhorto permanente de seguir trabajando en el fortalecimiento de las medidas de prevención para tener escuelas y entornos seguros. USAER 5202 imparte pláticas de orientación sobre ciberseguridad a estudiantes. Como parte de sus actividades, la USAER 5202, en una alianza con Fundación Nueva Generación, imparten charlas a estudiantes, docentes, padres y madres de familia sobre ciberseguridad. Especialistas en el tema por parte de la Fundación brindan información sobre cómo usar de manera responsable dispositivos electrónicos y sus aplicaciones, promoviendo así la protección y el autocuidado. De esta manera generamos acciones en las que niños y papás puedan platicar en casa sobre la temática, en la que los papás puedan detectar situaciones de riesgo en los chicos y en lo que los alumnos también puedan acercarse a ellos para solventar dudas. Prevenir de que no te roben tus datos personales y para que otras personas no tengan acceso a ellos. Docentes de preescolar comparten su experiencia de recibir el reconocimiento estatal por práctica educativa exitosa. Ellas son las maestras Estela Ramírez y Lisbeth Molina, educadoras del Jardín de Niños Luis Garrido, plantel ubicado en un ejido de la costa de Hermosillo. Este año, ellas junto con otras ocho docentes de su zona escolar, fueron acreedoras del reconocimiento a la práctica educativa 2024. Para el caso de la práctica exitosa de la maestra Ramírez Villa, esta consiste en la promoción de hábitos saludables con impacto en todos quienes integran la comunidad escolar del plantel mediante información de carácter preventivo que favorece el desarrollo de los niños, niñas y sus familias. Por su parte, la práctica educativa promovida por la maestra Molina Murrieta refiere a una estrategia particular para promover la importancia de la educación preescolar, orientando mediante información oportuna para la realización de distintos trámites. La Secretaría de Educación y Cultura extiende una cordial felicitación a los alumnos honorenses ganadores en la pasada Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica. Sebastián Preciado Leiva, medalla de plata, nivel 2. Daniel Francisco González Moreno, medalla de bronce, nivel 2. Axel Adrián López Villa, mención honorífica, nivel 3. Reconocemos también el valioso apoyo para ello de sus padres y madres de familia, motivo de orgullo para Sonora y ejemplos a seguir. La siguiente es una invitación a participar en el Premio Estatal de la Juventud 2024. ¿Te imaginas qué harías con 100 mil pesos? Inscríbete y compite en alguna de las 48 distinciones disponibles en la liga que aparece en pantalla. Registro hasta el 30 de octubre del 2024. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en Educación y Cultura. Soy Rocio Velázquez. golpa, torció larga de salida global. ¡Gracias!